Cami Franco, yo sé que quizás muchos y muchas de ustedes no saben quién es, pero es una tiktoker que fue en un principio muy querida, después como que se metió en varios bolonquis y la gente le soltó un poquito la mano, estamos hablando de tiktokers muy reconocidos en las redes sociales, va, en tiktoker principalmente, y después, bueno, quedan ahí, pero es muy querida, ha tenido sus cosas, sus pros y sus contras como todos, pero hoy la luz me está matando, no sé qué me pasa con la luz, hoy tengo la luz, producción, producción, bueno, hablando en serio, Cami Franco, ahora vamos a ver la foto para aquellos que quizás no la tienen, pero quizás la van a reconocer fácil, tiene una nena, tiene una nena muy chiquitita, repetimos, tiktoker, no importa, ponele que no importa quién es ella, tiktoker, cuenta oficial de LAM, sí, programa de América TV, conducido por Ángel de Obrito, producido por Mandarina Televisión, que hace un par de años, repito, esto va por mi cuenta, hace muchísimos años, mucha gente, porque hablo con, no, con mucha gente, pero hablo con dos, tres, cuatro gatos locos, y coincidimos, creo que todos, que somos un grupito que hablamos de tele, que LAM no era lo que era antes, lamentablemente por incorporaciones que han sumado al programa, que quizás no fueron buenas, una de ellas coincide bastante gente, son las redes que manejan, son, perdón, las personas que manejan las redes sociales, en este caso, se implementó, desde que están en América, gente que maneja las redes en Twitter, este, esta persona es justamente la misma, que filtró el embarazo de, el chino, Martín Kuh y Marisol, que después nos enteramos de todo ese, ese tema. La misma persona, llamado Pepe Ochoa, desconozco el nombre, disculpen, subió un día de hoy, lo mismo, que mucha gente dice, no hay que darle entidad, pero, ¿por qué? Porque lo hacen a propósito, la gente termina entendiendo que hacen estas cosas, para que se terminen hablando de ellos, no importa si bien o si mal, hay una frase que dicen, no importa si hablan mal o bien de voz, el tema es que hablen. Bajo ese criterio, se entiende que esto pasa por este modo, porque si no, no tiene explicación, y encima estamos hablando de una menor. A ver, ponemos, para no hacer tanto, tanto alargue, la nena, la nena de esta TikToker, tiene en la mano, no sabemos si es una botellita, rosita, una botellita rosa o un desodorante, no se sabe aún, y la cuenta de Lam puso, la nena está jugando con un dindo, con un, bueno, quiero, un pena de plástico, diría, es bendita. ¿Está bueno replicarlo? No porque se siga haciendo viral, pero es una cosa de que la gente lo empezaba a mostrar, porque no hay límite, este es el problema, una cosa que pongan una foto de alguien, pero ya meterse con un embarazo, le chupó un huevo, no pidieron disculpas, se ríen en la cara de la gente y ya está. Disfrutan, disfrutan de que se hagan virales estas noticias de ellos, y se ríen y disfrutan, pero en este caso, además de haber filtrado un embarazo con el desenlace que tuvo, en este caso incluyen a una menor con semejante barbaridad. Yo no entiendo si tiene caca en la cabeza, y además, porque vos podés pensar, y la verdad es la segunda macana que ya se hace en menos de un mes, lo podrían echar. El conductor es el que lo eligió y con esta noticia lo avaló, porque Ángel lo que hizo en sus redes sociales es retuitear este posteo, que hay mucha gente que le cayó de muy mal gusto, es de muy mal gusto porque está involucrada una menor. El conductor retuiteó el posteo y después lo borraron. Había tanto hate que lo borraron. Le chupa un huevo, lo mismo dije yo cuando pasó lo del embarazo. Lo dicen, lo hacen para provocar y generar. No les importa si es algo bueno o si es algo malo. Cami Franco, esta tiktoker, la mamá, le llegó la foto y comentó sorprendida que no lo podía creer. Ahora vamos a escuchar su descargo porque dice que hasta tenía un buen trato con esta persona que maneja las redes sociales de Lam, porque hasta incluso en algún momento, cuando estaba bailando por un sueño en América el año pasado, le pidió algún que otro favor para hacer en las redes sociales. Pero, a ver, no quiero leer los comentarios porque es más o menos lo que yo estoy opinando ahora, pero no hay nadie que diga que no es repugnante o que pasan los límites o que suena un asco. El tema que esto no lo replican en la televisión. Vos se miraste el programa de hoy de Lam, no creo que hayan hablado de esto. Porque una cosa es lo que hacen en redes sociales y otra cosa es lo que hablan en televisión porque estas cosas no las pueden decir en la televisión entonces. Quedan como lo más ordinario. Por eso uno enfatiza tanto con lo porquería para mi gusto, que se está volviendo Lam, porque tiene estos tintes de las características semejantes como estamos mirando ahora. Quizás hay gente que ve el programa y se queda con eso y ya está. Uno que está quizás más metido en redes sociales y que esto viene de mano de ellos, porque no es una cuenta fake, no. La misma persona y gente, las personas y la productora que arma el programa que ustedes ven al aire, también avalan estas cosas. Entonces, a mí lo que muestran al aire no me importa cuando está esto primero. Entonces yo entiendo que mucha gente se queda con lo que ve en la tele y esto nunca se entera. Y por eso quizás el bajo rating que tiene Lam actualmente y por qué tanto rechazo desde el año pasado hasta hasta incluso esta última semana que cada vez baja y baja en rating. Vamos a escuchar a esta TikToker, a Camus Franco, hablando del tema. Sí. A ver qué dijo y cómo se enteró, ¿no? A ver. Pepe se está desubicando con tu hija, que esto, que lo otro. Estaba full trabajando, como les dije, no le presté tan poco atención. Y resulta que después me hablan y me dicen, mira, mira, a mí me pasaron una captura donde dice que Roma está jugando con un dildo, qué sé yo, cómo se llama. Yo digo, ¿pero qué es eso? Le digo, no, me está bardeando. No, y ahí me explicaron que era algo, bueno, un juguete que saben usar para hacer cosas, ¿no? Y encima digo, pero no entiendo, digo, ¿por qué eso es un video del año pasado y Roma está jugando con un desodorante? Y encima, o sea, ¿cómo, cómo puedes decir eso? Pepe se está desubicando con tu hija, que esto, que lo otro. Estaba full trabajando, como les dije, no le presté tan poco atención. Y resulta que después me hablan y me dicen, mira, mira, a mí me pasaron una captura donde dice que Roma está jugando con un dildo, qué sé yo, cómo se llama. Yo digo, ¿pero qué es eso? Le digo, no, me está bardeando. No, y ahí me explicaron que era algo, bueno. Después hay un posteo, hay un posteo después de esto. Y el moneda me dice, ¿qué onda dice con este chabón? Dice, si no es el que te escribía que querías que fuera él bailando, que lo etiquetara, que esto, que lo otro. Me parecía, digo, bueno, lo habrá puesto un joda, qué sé yo, igual me pareció medio desubicado, no le dije nada. Y ahora de que me estén pasando todas estas cosas que estaba hablando de Romita, encima de mi hija. Yo entiendo todo bien que, mirá, de que, no sé, uno está en la red y tiene que hacer contenido, cosas así, pero siempre me parece como medio, medio muy mal visto de la otra persona cuando se mete con criatura y esas cosas. Aparte, chicos, ustedes saben que el moneda me dice, ¿qué onda dice con este chabón? Dice, si no es el que... Esta chica, hay mucha gente que la ha querido en su momento y ahora quizás no, pero, a ver, se corre el foco de lo que es ella. Se enfatiza quizás más en lo que pasó con la foto. Encima que es un video viejo, es un video de hace un par de años. No creo que seas vos, Pepe Ochoa, siempre me hablaste con la mejor, incluso me pedías que te etiquetara. El otro día hiciste un comentario medio desubicado, la dejé pasar. Y ahora me pasa en esto, espero que no te estés desubicando con mi hija. No sé siquiera sé qué es eso, pero esto es un video del año pasado y Roma en la mano tiene un desodorante. Ah, pero esto es para hacer ruido un poco de contenido en su vida y hablar de otra persona. Sí, es todo por las reproducciones y por las vistas. Acá está el foco en cuál es el límite para tener quizás likes y generar contenido. ¿Cuál es el límite? Encima, esto, esta fotito de mal gusto, la copia y la pega de otra persona. Mirá, si ustedes se dan cuenta, lo que hizo, porque también lo que hace es eso, es copiar y pegar cosas de Twitter, de otra gente, ni siquiera hacen cosas, sino que copian y pegan. Fíjate que a la foto original la sacó de una cuenta que se llama Lisérgica. Entonces, ni siquiera fue algo que lo hizo él, sino que copia y pega cosas que ve en otras cuentas. Que eso es peor, porque encima ni siquiera está trabajando, está robando cosas de otros. ¿Me entendés? El tema es el límite. En este caso estamos hablando de menores, por eso. Así que, nada, esto va a quedar en la nada como siempre. Así que, se los comento para que vean también por qué en las redes sociales se está cancelando y tanto a LAM como a la gente que maneja sus redes sociales. Así que, nada, seguimos. 1136-870411. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!